Vean amigos de fotovay, ahí vienen mis amigos ¿Cómo van? Perras Muy bien, esperándolos Me reventé, me reventé con el Manuel Me reventé y los vamos a seguir Esta es la subida Creo que hacia el Guavio Si mal no estoy, o sea me corrigen La región del Guavio, algo así Porque aquí Abajito del codito había uno Un castillo Y decía, vía del Guavio Entonces debe ser así Ya hemos reventado pero Con buena actitud Esta vía lo saca uno Por detrás de la calera Tengo un calambre en el culo, no es así ¿Qué va? Esta ¿Esta qué? Esta vía lo saca a Macadamia Macadamia Es una Perdóneme que hable así porque estoy ahogado Es una vía Que conduce hacia Sopo ¿Sí o no, Cristian? Vamos a cazar a esa vieja que va arriba Hágale, perro Vamos a cazarla Hágale, hágale A mi rueda, Cristian A mi rueda No se despegue No se despegue Vamos a cazar a esa señorita Hágale, hágale Hágale, hágale Hágale, suave Se cansó, Cristian, pero viene una DT Mentiras, una RX-115 Ah no, si es una DT Es una DT Huele a carne Al fin la muchacha no se dejó casar Pero Aquí se está gestando Se está gestando Un duelo Un duelo a muerte Vamos Vamos, muchachos Vamos a ver quién sube Quién llega Quién llega Sacar el estirpe, hágale Hágale, muchachos Vamos a ver Vamos a ver detrás Hágale Quién, quién Uy Monroy se fue Oye, no se deje Pero dónde se deje Hágale Muchachos, ya Últimos 200 metros El que llegó, llegó Y Voy hacia adelante Me quiero morir Me quiero morir Dos hombres buscando Y Monroy con la gana Hágale, pobea No, chino Hágale ¿Qué pasó, papi? Vamos a mi rueda Para alcanzar al chino Hágale Hágale Se fundió Vamos a mi rueda Todo es posible Todo es posible Vea Felipe no se No sabe el ataque Que se le viene Hágale, cucho Hágale Hágale Papi lo tiene 60 metros 60, cucho 60 Lenta, esa mierda Esa mierda Esa mierda Pila que se fue Se fue Y Y Hágalo El man viene con ansias Con ansias Hágale, hágale Vea El Felipe ahí Acelere Acelere Perra Llegamos 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 Estaleos también con estos males Bien, bien, bien 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 Buena Casi Casi Por 60 metros Por 60 Última